El auditorio de Radio Sucre, el doctor Fidel Várquez, la nota de hoy, reestructuración de la deuda. Buenos días, doctor. Buenos días, Vicente. Veo que amaneciste con los bríos de siempre. Buenos días. Buenos días, es importante en la reestructuración de la deuda que se está llevando a cabo que señalemos algunas cuestiones. En primer lugar, que esta reestructuración es necesaria, no cabe duda. Que resuelve los problemas de la deuda, no resuelve los problemas de la deuda de su totalidad. Que si es un paso de avance, pero que aún es insuficiente para resolver los problemas de necesidad de financiamiento que tiene el país. Todavía se necesitan cuatro mil millones de dólares para lograr tener el financiamiento total de los gastos del gobierno en este año. Que se resuelva el problema es parte de la solución. que lo importante en esta reestructuración que se ha llevado a cabo con los 17 mil 500 millones de dólares que entran en el tramo de los bonos y que además se logró que entraran también los bonos 20, 24, que parecía que no iban a entrar, pero que sí entraron. que se mejorara el flujo del servicio de la deuda, que se lograra un periodo de gracia interesante y que además se ampliaran los plazos y se bajaran tasas de interés. Muchos están planteando que la solución que se logró en el caso ecuatoriano es una solución desventajosa si se compara con el caso argentino. Yo solamente diré que hay que entrar a analizar cada país de acuerdo a sus características y de acuerdo a cómo se están presentando o se han presentado los retornos de cada uno de los países. lo que sí está claro que si nosotros con esta reestructuración o las próximas que se vengan en otros tramos de la deuda ya se está hablando de que con China se está en un proceso también de reestructuración si nosotros no cambiamos la forma en que utilizamos los recursos que nos prestan señores, va a ocurrirnos lo que nos ocurrió en estos momentos que fue lo mismo que nos ocurrió en la década de los años 90 cuando se tuvieron que tomar y cambiar papeles por los famosos bonos Brady. Entonces, la solución tiene que venir para que sea una solución definitiva que en primer lugar endeudarse no es malo en segundo lugar es en qué utilizamos la plata que nos presta y si después logramos generar la riqueza suficiente para tener los flujos adecuados para servir la deuda y no tener que estar constantemente en un proceso de endeudamiento que lo que hacemos es, como se tuvo que hacer ahora patear la pelota unos metros más adelante para que en otras condiciones otros gobiernos tengan que hacerse cargo de la misma y al parecer eso es lo que nos está tocando hacer. Pero no solamente está esto, sino también que se nos viene ahora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que al parecer y que además de ser necesario para que poder tener acceso a dinero fresco a los organismos multilaterales de crédito es parte de los compromisos que se hicieron con los tenedores de los bonos para hacer el cambio de unos papeles por otros. La realidad, señores, es que bienvenida esta reestructuración de la deuda porque era algo que se venía pidiendo, que se hicieron en condiciones bien difíciles pero que se podía lograr porque el mundo con la pandemia creó condiciones propicias para reestructuraciones de deuda y además de eso para no solamente la de los tramos de los bonos soberanos sino también para reestructuraciones de deudas bilaterales y también para el ceder a préstamo de los organismos internacionales. Pero tenemos que ir a una negociación fortísima con el Fondo Monetario y tratar de que las medidas que estén en el acuerdo para que se dé el ajuste fiscal en el país propuesto y que seguramente de una u otra manera va a ser parte de la negociación con el fondo sea lo más beneficiosa para el país pero que también el Estado tiene que aprender a ser eficiente en los recursos que presta y en los recursos que utiliza de todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.